¡Buenos días, gente! Aquí soy Real, del canal DC Games. Bueno, el día de hoy vamos a hacer nuestro primer gameplay de Overwatch. En el que vamos a estar jugando una partida rápida. Y ahí vamos a ver qué ruedas vamos a usar. Ah, hay que pegar si ya está. Llego, llego, llego. ¡No! La puse, la puse. Ok. ¡No! Está pegando. ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Voy a pamear! Ok, eh, luce down Where, where, where? Let's see... Chigler spamming No, no No, no, no No, no 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 Ok, voy a tener que hacer la ulti pero... Más porque ya vamos a perder ya Y no mata a nadie No 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 Creative No 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 Voy a... Ya, maté. ¿Dónde lo maté? Buena. Lucio down. Avanzamos. Voy a curarme con esta pequeña curita que está acá, pero... Ahora pequeña. Veo si le llega alguien. No, 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 no. Parado. Parado. ¡Ahhh! Quiero, quiero, quiero. ¿A quién maté? Ah, maté a un soldado, ok. Vale, para, para, para. ¡Ahhh! Me maté. No, no puedo con la falta Esto es mi counter Eh, ¿por qué quisieron subir? Toma Uy, escucha que soy bueno, Dios mío Ya, vamos Ah, se me laga un poco Ah, mamá Da miedo cuando esa cosa te aparece en la cara No, no, no No, no No, no No, no Corre, corre Ah Jenga Toma Bien Bien No, Fara No, no No, no No, no No, no 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 No, a mí no Ah Uy, qué miedo Oh, me asusté demasiado Me asusté Qué bueno Me mató, pero lo maté No 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 Ten No 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 Ningnu No 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 Te No 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 Ah, bueno Hola, nena Hola, nena Oh, qué bonito ya Plaza de corazón, la de corazón ¿Qué te pasa? Oh, no Para arriba, voy a... Para arriba Oh, no Ya me da miedo que aparezca la simetra No Me da miedo que aparezca la simetra La simetra No Se lo hizo Bueno ¿Dónde? Ah, mierda, mierda No sé por qué no la laqué, de hecho Porque Jungra se carga demasiado bien a las divas Ser Jungra y no tener la ulti al tiro es como... Es como que eres mal... Sí, deberes como suicidarte, güey No chingada, ¿quién? ¡Los! No, de hecho de... Tengo miedo Bueno, por lo menos nuestra simetra sabe ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? No sé quién maté, pero maté a alguien Maté a la simetra Mucha gracia Buena Ya, eh... Vamos a ir por el... Vamos a ir por el dossier enemigo ¡Ah, buena! ¿Dónde estaré spameando? ¿En Link De hecho ¿De acuerdo? piace aquí Dene Espíritas Un Su Te Mi Me ¿Cómo salen los de las esquinas? ¿Quién está peleando? ¡Otra vez no! Me voy a dar la vuelta Y no la tengo ¡Una tolla la vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Perciliano? ¡Wah! ¡Dale la... ...Sentry! ¿Mata a alguien? ¿Qué maté? ¡Ah! ¡Dale el pueblo! ¡Viene! Bueno, pero en sí ya ganamos, ¿no? ¿Qué? ¡No, no, no, no! Ok Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Este me ha dado una prueba para grabar esto porque es más difícil grabarlo que la mugre porque se queda pegado siempre Pero al parecer voy a poder grabar Overwatch al final Y genial Voy a poder grabarlo Ya, así que hasta aquí lo dejo Lo voy a dejar con mi Super Mega Highlight de John Grant En el... En... ¿Cuál? Bueno, no importa, en ese En ese mapa En ese mapa ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Les, sí! ¡Es unuendo! ¡No! ¡Jay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.